No era nada, pero sí que no era nada. Porque el equilibrio también... ... lo más a la gente... Yo me conformo... ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo? Sí, como... ¿Está ahí lleno? ¿Está ahí lleno? ¿Se quedó lleno? ¿Se quedó lleno? ¿Se quedó lleno? ¿No, quién te está ahora realmente? Que es... ... ... ... ... Música 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 Música